La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. Si le echas cojones, si le echas cojones te cubro, pero no tienes un moque. No, no me queda en el moque. ¿Has visto los pies, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero cabrón! Joder, macho. ¿Planta dónde es, pedazo de tolete, tío? ¿Qué haces, tío? Están aguantando los pies ahí estirados. ¡Qué pie! ¡Que no hay nadie! ¡Que le puse una putanoma, tío! De los pies no te matan, tío. Las damas están en 104, ¿eh? ¿Lancas? Tío, es madre. Y espérenme para las putas nomas que lo dije, tío. Es que, madre de dios santa, por dios. Es que no han arreglado los chetos hasta 20 días antes de que acabe la season, ¿eh? Es que eso ha sido brutal. ¡Brutal! Ahí mira. ¡Brutal! Si no hay... bueno, hay 1. Esa es la mitad. Me tendréis que quitar los 1. A ver. Uno de mis cuadras me avientan los C4 a mi espalda. Pero es que yo, entre lo que acabo de ver y la partida de antes, que me han matado a mis compañeros por la espalda siendo Monty. Estando quieto, tío. No sé. Yo ya paso, tronco. Bueno, que le apetezca que me ayude a coger mi team. Voy a pillar el Freezer con el Giri. No puedo quitar los guamas. A ver, vamos a perder tiempo. He quitado, he quitado, he quitado los guamas. Yo no podía... He quitado, he quitado uno. ¡Joder! ¿Dronea otra vez? ¿Quién es Mok? ¿Quién es Mok, eh? ¡Joder! Tienes uno detrás de la mira, eh. ¿Tuna mi drone? Ah, no. Mi drone está ahí. Lo que te fallaste es como yo disparo. ¡Oh, Dios mío! ¡Está, bro! ¡Está! ¿Me ayudaste? ¡Me ayudaste! ¡Me ayudaste! Me falle mucho, eh, Narok. Eso es como yo disparo. Muchas gracias por la sub. El Smoke está en Bunker. Vale, y la mira... ¿Y la mira? Ni idea. Te cubro la mira, eh. Si te vienen por aquí. A ver... Puede que hay uno en Freezer, eh. No lo sé. No. Una bandería delante de mí. Hostia, la OSA. Como me la puse ahora con OSA por aquí. Creo que tengo... Un nuevo fetiche. ¡Qué sorteo! Todos los que sois... Todos los que seáis suscriptores, acordarse que hay sorteo. Hago la misma. Te rompo. Estoy intentando romper algún guamai. Y es que el otro no lo vi. No. Oye, estoy matando hoy, eh. Las Toñas las estoy metiendo. Hasta haciéndolo de la forma. Mira, Shakespeare. Los sonetos de Shakespeare. Vamos. Con cien cañones por banda. A ver a dónde va este Jager. Tienen Jager, ¿vale? Me está romeando. Está la Clash. No tienen mira. Es Solis también. Sí, la Clash está ahí. Two guys are roaming on this side, sí. La Clash está ahí. Sí, dale. Tiene que hacer. No. No, no. Está en torre. Arriba. Tiene conexión, eh. Sí, tiene Ingressions. Están ahí. Están en el barrio. No, no, no. No te ocurre saltarme. Dame el drone si quieres. Hay un armadito. Están cubriendo el sedar, vale. Oris en ático. Las Solis y la clase están por el sedar, chicos. Eso, correcto, Solis. En ático están. Por meeting no vengas porque... Bro, vete por arriba de niños y abre la pared. Puto maestro, tío. Me está pegando cegada, tío. La gilipollas. Arriba, arriba del todo. Buenas. Ven aquí, aquí, la clase, aquí, la clase. Tengo una por aquí conmigo en punto. Muerto. Otro en Freezer. Ah, no. Que es que no para de matar a mi equipo hoy. ¡Dios! Está en la habitación pequeña. Bueno, por favor, ¿qué pasa hoy, hermano? La de la mano. La del arma es la del bundle de Rick and Morty. Buena pa' él. Buena pa' él. No me gusta. No me gusta. Ni dos segundos me está durando la partida, por favor. Ven en pato, re grande, seguro. Maverick, sí. Por main. Por que agarra en otra cámara de main. Dronean, main. Me están tirando de ahí a la... Dirich. Miran torre grande. Vienen unos blancas, creo, eh. Mato dos ahora, eh. Mato dos. A mí no sube escarte también el otro. Gente en torre dos, al menos. Mierda. Muerto Black y Maverick. Hijo de puta, tío. Cada vez ya me escapa por el Maverick. Por el humo, tío. Brisearon. No creo que zorro. No tengo cambio. Yo tengo todo. Vale, el mutuo me está corriendo, eh. Soy el curuest. Abreme ventana el ático, porfa. Porque está abierto el ático. Nada, no hay. Hay uno, lo matas desde... Está en pasillo. Lo matas desde la ventana. No lo veo. O sea, sé que está ahí, pero no lo veo. Le veo el bracito. A ver si puedo echar... A ver si puedo en C4. Echa para atrás, ¿verdad? Le he dado balas, eh. Es la norma. Tocado, sí. Injure estaba. Puta madre. No, fallo. Vale, buena. Bien. Hostia, le he fallao. Bueno, no le he fallao, le... Vale. No me entiendes. Bueno, ya está, ¿no? Falta algo. Eso. Coño. Se rompió. ¿Podéis mirar cámara de mail? ¿Alguien? Igual Rusan. Ahora bien. Cámara de mail. Cámara de mail. No, pues nada. Pues pide a Pilar, entonces. Eso es un green. Viene Flores, ¿vale? Viene Drone. Vale. Detrás del bidón, el Glim. Sigue gastando. Pues nada, detrás del bidón y poco más. ¡Epa! ¿Dónde va? Se va. Se va. En escaleras de torreditos. Nada, se pira. Y se lleva en el Drone también. Tiene una Ashe esta gente. No one play Freezer, guys. Diez años. Es que el juego es viejo, viejo. Quítame lo cámara. Que no vea. Quitan la Zami. Está el Grim en escaleras. Vaya, me ha apagado. Me ha quitado las pilas. En blancas. Segura mitad ya por frente. De uno. El Henry, coqués. Pero aún no va ahí, porque está seguro. No veo y me han apagado. Vale, ahora sí veo. ¿Habéis visto? Te juego Frager como te juego soporte, eh. No. Conmigo arriba también. Meeting. Meeting Grim. Ok, no, no puedes caer de main fijo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. La finca en Freezer. Mmmmm. Coge aquí atrás ahora, si quieres. Voy yo con ellos. Vale, muerto Freezer. Y ahora sí lo todo bien. En main? En main, sí. En la brandería, sí, en main. Freezer es una mierda. Hay alguien en Freezer. Ah, hay alguien. Sí, hay uno en Freezer. Otro en main. Eso que piques. Sí, no tenemos cámaras. No hay una. Ahí están los dos aquí, uno en Freezer y el otro en... Y otro main. ¡Muerto, main! ¡Muerto, main! ¡Muerto, main! Es que me han puesto aquí una Kiba. Este se ha quedado sin tiempo. ¿Dónde está? ¿Y dónde se ha ido? Pues no. Alguien me iba a rotar, eh. Muerto. Buenísimo. ¿En qué momento se ha rotado? GG, GG. Ni pude iré. No, yo me he cargado a uno, me he estrenado. Uy. Hace a cuánto que no se acaba la calva, eh. Me ha gustado la calvita. Calvicius. Alopecius Maxi. Correcto, no estamos yendo al indie, ya. 4 . 7 5 . . を . . .